Se quiere poner arriba Unión, va a pegarle Fraga Pane, suena el silbato. 3, 2, 1... ¡Tatingue! ¡Gol! De Unión de Santa Fe, Franco Fraga Pane de Peral, pisando los 37. Arriba el Tatingue, golpea fuerte en el Monumental. Unión 1, River 0, Fraga Pane de Peral. Un partido trabado, luchado, sin demasiadas ideas, sin demasiadas situaciones. Llega la falta, el pisotón, con la suela derecho al gemelo. Y el penal para Huracán, bomba fuerte al medio. Armani se la juega a la izquierda. Y el 1 a 0 para el equipo de Leonardo Madelon. Inesperado por lo hecho hasta acá en el partido. Armani. 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 Gracias.